El blanco es el sur Es turo Vale, ya está de hecho No, esta es la venta Esta es la venta O sea, esta es la para el futuro Míralo, míralo Míralo, míralo ¡Ah! ¡Ah! Ay, caracas Claes No... No salgo Pero es en la 나가irsta O sea, no salgo No salgo No salgo Sí No salgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!